¡Siete días, siete chakras! Por fin puedo anunciar este retirazo que vamos a tener del 26 de agosto al 1 de septiembre en Barcelona. Vamos a pasar siete días de convivencia trabajando cada uno de nuestros chakras. Lo más mágico de todo es que vamos a estrenar además el Centro Energético de Chakra Fullness y vas a poder vivir conmigo una semana súper pegaditos. Vamos a poder aprender juntos de la mano de experiencias, de prácticas, de ejercicios desde la mañana a la noche, compartir con gente muy bonita en la misma sintonía que tú y aprender mucho más sobre cómo mantener balanceados nuestros centros energéticos. Tan solo va a haber 11 plazas disponibles y vas a tener una oferta para hacerte con tu reserva a un precio más reducido por Early Bird si lo haces antes del 22 de junio. Así que no te quedes sin tu lugar. Aprovecha tus vacaciones para hacerte consciente, para hacerte responsable y para adquirir todas las herramientas necesarias para hacer una vida plena. Por supuesto, lo vamos a pasar genial. Va a haber una piscinota, va a haber un montón de actividades en la naturaleza y todo esto muy, muy, muy cerquita de Barcelona Centro. Así que ya sabes, te espero con este planazo 7 días, 7 chakras. Espero poder conocerte y abrazarte muy prontito en persona en este retiro especial de inauguración del Centro Energético de Chakra Fullness en Barcelona, el primero de muchos que habrá repartidos alrededor del mundo. Y nada, con muchas ganas de poder compartir y seguir expandiendo esta información tan importante sobre cómo con los chakras uno puede desarrollar todo su potencial y hacer una vida repleta de bienestar y de salud.